La Cámara de 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 la Cám ¡Vivo no queremos! ¡Vivo no queremos! ¡Vivo no queremos! ...cuestiones. No recibimos por la prensa la información veraz. Desde hace mucho tiempo hay otro México que internacionalmente queda oculto tras la fachada del país moderno, civilizado, republicano y democrático de la que goza en el exterior esta nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!